Buenas tardes, como ustedes saben, La India es un país de poca población, tenemos una pequeña cantidad de solo 1.000 millones. Cada año hay un aumento de población de 15 millones. Cada 3 años creamos una nueva Argentina. Había un chiste, que uno no pudo dar cifra exacta de población de la India y inflación de América Latina. Antes de terminar la frase, ambos habrán subido. En esta gran cantidad de población de 1.000 millones, tenemos 70% de esta población son jóvenes, menos de 30 años. Para esta gran cantidad de recursos humanos, la informática, la época de información abrió una nueva ventana de oportunidad. W.W.W. abrió una nueva estructura para esta generación de muertos. Por eso, este título, la exportación de servicios común, no es solamente un fuente de desarrollo económico para la India. No, mucho más. La informática ha causado una revolución. Revolución económico y empresarial. Una revolución cultural y social. La informática ha hecho esta India que estaba durmiendo para los últimos 6, 7 secos. La insomática despertó. La insomática despertó. La insomática ha hecho esta India que comparada con un elefante. El elefante estaba caminando muy despacio, muy lento. Ahora este elefante está corriendo. Empezando a volar. Empezando a volar. Empezando a volar. El elefante volador. El elefante. Pero, fundamentalmente, esta informática ha hecho un cambio en paradigma del mercado y la mentalidad de los indianos. Hay una nueva mentalidad, nueva confianza, nuevo optimismo de los indianos. Voy a explicar. La India fue invadida, conquistada y colonizada por ingleses, portugueses, españoles, y formados, portugueses, todo el mundo en los últimos 7, 8 secos. Pero, estos jóvenes de la India, en este momento, tienen ganas de conquistar el mundo. No tienen, ah, 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 este inferior que combate los tenían antes. Es de que, estos jóvenes quieren conquistar el mundo como, no con bombas, no con almas limpiadas. Es de que, estos jóvenes quieren conquistar el mundo como, triple C. Computo dora, cable y cabeza. Connecte estos tres. Chega conquista. Ustedes, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 ah, ah, ah 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 los padres americanos estaban de sendas hijos. Hijos, ustedes no pueden despreciar la comida. Ustedes tienen que pensar en niños, mujeres de la India están hambre. Pero hoy en día, los padres americanos están de sendas hijos. Hijos, ustedes tienen que completar la tarea para terminar la bomba. Si no, los niños de la India van a tomar su empleo. Cuando yo viajé a Estados Unidos de primera vez en 1993, amigos americanos preguntaban, ¿Qué es su nombre? Él respondió, Rengaraj Vishwanath. Él dijo, ¡Ah, muy! ¡Ah! ¿Cómo pronunciaste su nombre? ¿Ves? Sí, por favor, no hay problema. Pero en octubre este año, estuve en San Francisco. Un amigo americano que estaba, mi vecino, él no preguntó mi nombre. Él miró y preguntó, ¡Hey! Are you an I.T. guy? ¿Usted es de I.T.? Esta es Nueva Paradigma de los Indianos. Él es de I.T. Él es de I.T. Él es de I.T.